Música Cuando se estrella ha visto toda el alma La vida entera le dejará su amor Cada momento se mojará de calma Y lograr del cielo será una canción Cuando se estrella ha visto toda el alma Te buscará con fervor y corazón Llevará a otros al pie de la cruz Cuando se estrella ha visto toda el alma No habrá más penas en el corazón El Evangelio traerá luz y proclama Y no perdido de la mano al Señor Cuando se estrella ha visto toda el alma Te buscará con fervor y potencia Que para otros al pie de la cruz Música Cuando se estrella ha visto toda el alma Música 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 Música